Así es amigos y amigas del canal de la opinión ¿Qué podemos decir de la delegación paralímpica en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020? Los llenan de orgullo estos atletas que van por esa ilusión, por ese orgullo y esas ganas de competir y de traer una medalla Ya llevamos tres medallas amigos, así es, son de tres chicas en donde estamos muy orgullosas de ellas Y aquí en el canal de la opinión vamos a darnos la reacción sobre que ahora sí una medalla de oro para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 para la delegación mexicana paralímpica amigos Así es, Amalia Pérez consigue la primera medalla de oro Comenzamos aquí en el canal de la opinión Así es amigos, los Juegos Tokio 2020 Paralímpicos están todavía vigentes y la delegación paralímpica mexicana ahí está dando sus frutos amigos Así es, por fin, ahora sí ya cayó la primera medalla de oro amigos Algo que la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos no vamos a hablar de ese tema Pero vamos a hablar del tema de estos atletas mexicanos paralímpicos que nos han demostrado coraje, valor y orgullo amigos Si ustedes recuerdan las otras dos medallas de bronce que fue en natación y en la rama de atletismo Ahí estuvieron estas dos chicas y ahora es el caso de Amalia Pérez que consigue la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 En la rama de Powerlifting amigos, que es como un tipo de levantamiento de pesas en donde ahí las chicas demuestran su fuerza amigos Al hacer valido su tercer levantamiento esta Amalia pudo obtener la preciada dorada amigos Así es, la final de hasta 61 kilogramos Aquí en el canal de la opinión vamos a darle un fuerte aplauso a estas tres chicas y ahorita Amalia Que consiguió la primera medalla de oro en estos Juegos Paralímpicos Tokio 2020 Llevan 98 amigos en la historia paralímpica mexicana 98 medallas de oro y le faltan dos para tener las 100 medallas amigos Algo histórico y también se están acercando a las 300 medallas para poder tener 300 medallas de todo Las precias oro, plata y bronce para que sean 300 En toda la historia de México en los Juegos Paralímpicos Un gran aplauso para esta gran atleta que nos ha demostrado que se puede amigos Y es su cuarta medalla en la historia Esta chica Amalia Pérez de 44 años que nunca los ha decepcionado Y ella dijo voy por mi preciada dorada a Japón y ahí están los resultados Sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos más videos para ustedes Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente Y aquí en el canal de la opinión seguimos con la contienda deportiva paralímpica Tokio 2020 Se despide de ustedes el subcalao de la opinión Cambio y fuera ¡Gracias! 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 Gracias.